Disfrutándote dormida Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido Un camino maltrecho me lleva a ti Para en tu cama ser algo más que tu almohada No sé si es un sueño aún O es una realidad Cuando después de amarnos Sobre mi pecho logras dormir Con tus ojos cerrados Te veo por el espacio flotar con expresión angelical Entonces Me transmite la ansiedad de volverte a amar Y así entrar en tus sueños Y por todo el universo volar Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez He amanecido Duerme Duerme amor Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Sueña Y en tus sueños encuentra la paz que el mundo no te da Abrázame que el tiempo pasa Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Duerme Que también así En mis brazos te disfruto En mis brazos te disfruto con profundo placer Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Duerme Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que el mundo Que frente a ti te cubro con mi alma Siempre abrázame Soñando con la luz de tu mirada Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Y el amor puro y tierno que sin nada cambió Tú me regalas Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte, amor